hoy te enseño cómo hacer este maquillaje es súper fácil color azul mi inspiración fueron mis aritos o pendientes no sé cómo tú los conozcas así que te dejo con el vídeo y bueno esta es la paleta que estuve utilizando y utilicé el azul y también el morado y también esos dos celestes que están ahí como siempre aplicó mi base o corrector en esta ocasión utilizo base y la aplicó en esta parte para que las sombras pigmenten mucho mejor así que él estuve aplicando en ambos ojos y y y y y Ahora voy a comenzar a aplicar el color azul Y lo voy a comenzar a aplicar de poquito a más Hasta ir consiguiendo el color que deseo Pero siempre comienzo aplicándolo así a toquecitos Y con pequeñas cantidades Ahora voy a aplicar un poco más del azul Y lo voy a comenzar a difuminar hacia adelante ¡Gracias! 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 ahí aplique un poco más de azul en el otro ojo solamente me falta que difuminarlo muy bien ahora voy a hacer un pequeño cortecito con esta brocha plana y este cortecito lo voy a sellar con una sombra blanca y 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 ahora voy a sellar con una sombra blanca ahora un poco más de azul aquí pero lo voy a ir difuminando de una sola vez y 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 este shimmer celeste lo voy a aplicar en la parte blanca y y lo voy a aplicar con mis deditos obviamente tengo muy lavados los dedos así que por eso estoy tocando lo que es mi párpado y la sombra y y y y y Y bueno, después estuve trazando un delineado Pero sin hacer colita, solamente en la parte donde van a ir las pestañas postizas Y bueno, después estuve trazando un delineado Y ahora un poco de azul en esta parte también Y luego ahí voy a colocar en la línea del ojo del agua un lápiz negro Pero antes me voy a enchinar las pestañas Y me voy a aplicar un poco de rímel tanto como en las de arriba como en las de abajo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora me estoy retocando un poquito el rostro porque ya lo tenía listo Y te enseño cómo se ve al final Solamente me voy a colocar un labial y te muestro Y bueno, es así como se ve el maquillaje azul Inspirado en mis aritos Ahí ya me había aplicado un labial Y pues, muy fácil y muy rápido Así que yo espero te haya gustado el video ¡Gracias!